¡Suscríbete al canal! No tanto, pero al final todo con retraso, vídeo con retraso, la clase la hemos pasado para mañana, el vídeo que tenía previsto para hoy lo haré mañana. Es súper interesante, ¿vale? Porque os va a llenar algo más que el bolsillo. Bueno, pues es que hemos tenido un drama, un drama, por eso pongo ahí drama. Y no es por la caída de Bitcoin, o sea, la caída de Bitcoin tampoco es algo que vaya a ningún lado. Por eso, en estos días he insistido tanto que me habéis preguntado, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Los planes no cambian. Todo sigue exactamente igual. Es decir, las compras que es donde estaban, no hay razón para ir más allá. ¿Por qué? Porque como no hemos roto una serie de números que había que romper y parece que aquí ahora mismo, que se mueva un 2% Bitcoin, parece que es ¡guau! ¡Dios mío! ¡Terrible lo que ha pasado! En fin, bueno, cada uno se lo toma como quiere. Yo sé que, claro, se ha movido un 0,60 y ¡guau! Se ha hundido Bitcoin, pues es algo que venden mucho, pero no es la realidad. Entonces, pues yo he tenido un drama hoy más, y es que, pues mis nietas tienen un conejo de estos de las orejas y para abajo, así muy de estos que dicen, no, es un conejo enano. Y el conejo enano, pues con los meses fue creciendo y era un tocho de cojones. Y en vez de uñas parecía unas garras ahí de águila, parecía que él iba a cazar un águila. Y se ha puesto a mi mujer a cortárselas y ha dicho, pues ya que le he cortado las orejas, voy a empezar a cortarle pelitos. Y ha hecho una de las tijeras, ¡zas! Y le ha cortado algo más, por eso se no debía. Ahí el... Sí, por ahí abajo, justo. Y eso parecía la matanza de cochinos ahí. Y bueno, pues al final lo hemos tenido que llevar un drama. Las niñas llorando, ¡ay, mi conejo! ¡Uy, cómo sonaba eso! Bueno, que al final ha sido un desastre, pero al final se ha quedado todo, bueno, pues eso, una anécdota más para contar. Y está bien, está bien, le han pegado eso ahí y tal y ya está. Así que bueno, ni tan mal. Vamos a ver cómo está el mercado, vamos a hacer un repaso y lo prometido es deuda mañana sin falta, porque os va no a gustar, os vais a relamer, os vais a relamer con el vídeo de mañana por la tarde, ¿no? Con el... A ver, el mañanero hay que estar ahí, que sabes lo que está pasando, pero el de la tarde os va... Estoy seguro, estoy segurísimo, os va a encantar. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Esa, la del suscríbete y dale a la campanita, eso sí que ha llorado con el conejo. Bueno, Ethereum, tenemos Ethereum en primer plano, que es muy similar al plano que podemos ver en el resto del mercado. Una pequeña caidina, un 3 y pico por ciento, bueno, pues tampoco es para tirar cohetes. ¿Qué vemos aquí? Que hemos ido a la resistencia, no hemos podido ir, nos venimos para abajo. Vamos a ver si buscamos un poquito de liquidez. Que bueno, tampoco es que haya habido una subida importante en el volumen, tampoco lo había habido el otro día. Si nos vamos a Bitcoin, vamos a ir a un esquema sencillo, porque no creo que haya que hacerlo complicado ahora mismo en estos momentos. Tiene que ser algo bastante claro. Y vemos que ni el volumen de subida, que no fue tampoco nada del otro mundo, fue algo muy normalito. Fijaros que aquí tenemos el mismo volumen en esta vela y se perdió al día siguiente. Estamos en un juego de toma, de cago, intercambio y poco más. De momento los 25.300 aproximadamente, bueno, pues que ya es la zona, ¿no? En realidad el soporte está un poquito más arriba y hasta un poquito más abajo. Pero vamos, lo que es esta zona de los 26, poco, hasta los 25 más o menos, incluso los 24 y medio diría yo. Esto, bueno, pues tampoco de momento está siendo un soporte decente, de momento, pero visto en los ojos, en esos ojos, que muchas veces tenemos que poner que decimos esto es un hombro, esto es una cabeza y esto es otro hombro. Acabamos de irnos abajo, volvemos, hacemos pullback a la zona clavicular y ahora, ¿qué correspondería? Pues ahora, sencillamente, lo que correspondería aproximadamente, ¿vale? Si es la figura y si va a cumplir la figura, ¿vale? Sería esto, aproximadamente, ¿vale? A 13.000. ¡Wow! ¡Hace eso! ¿Se cumplirá eso? ¿No se cumplirá eso? ¿Creéis que hay chicha para que eso caiga hasta ahí? ¿O este pivote que a mí me mola tanto? Esta línea que a mí me lleva como, a ver, como loco durante tantos meses, ¿será o no será? Ya veremos, ¿vale? Esta es una cuestión de observar, es una cuestión de haber guardado la liquidez que siempre hablamos, de si va a producirse o no va a producirse ese movimiento, que, bueno, a algunos se producirá, eso es seguro, ¿vale? Pero me refiero a la baja, ¿vale? ¿Hasta dónde? Bueno, ya veremos. Si se produce ese, para los del VIP, voy a hacer un vídeo brevemente, ya mañana os lo explicaré a los alumnos, es algo que quería ver, que es, ¿y si resulta que yo llevo aquí, a la zona de 25 y estoy sin liquidez? O, llego a la zona de 21 y ya no tengo liquidez. ¿Qué puedo hacer para, con ese dinero, ya no tengo dólares, para comprar más Bitcoin? Pero quiero comprar más Bitcoin. ¿Qué hago? Lo veremos. Bien, por cierto, que ya es día 1 de septiembre, llevamos un montón de meses, casi un año y pico, un año y nueve meses, esperando lo que va a ocurrir dentro de cuatro o cinco meses, ¿vale? Incluso lo que va a ocurrir en este último trimestre del año, vamos a tener templanza y no lo vayamos a cagar ahora, ¿vale? Vamos a tener templanza y no vayamos a querer correr en el último segundo. No querréis ajustar, ¿vale? Porque no se os va a escapar. Bien, dicho esto, el movimiento de Bitcoin no me parece nada raro, puede ser eso, lo que hablamos, ¿vale? No sé, pullback a esa zona, pero más allá de eso, porque el pullback, o sea, es decir, esta subida se ha produjo por una noticia, esta bajada se produce por otras noticias, pues que si retrasan los ETFs, que es igual a lo que es totalmente normal, algo que ya teníamos esperado, es decir, que ahora lleguen los de Cointelegraf y nos lleven el ETF de BlackRock, será la séptima solicitud retrasada hoy por la SEC, Dios mío, Dios mío, no nos lo esperábamos. En la SEC retrasa la decisión sobre cinco solitudes de Facebook, ha contado, Dios mío, no me esperaba, pero vamos, yo lo que esperaba es que hoy se aprobase, hoy se iba a aprobar. Venga, o sea, me parece un poco cínico y que, bueno, que por nuestra parte, pues, pensemos que eso pudiera ser así, pues no, pues no, yo no lo veo, yo creo que ninguno de vosotros tampoco, era algo lógico, algo esperado y punto pelota. Entonces, la euforia del otro día, pues es la caída de hoy, pues tampoco va a ningún lado. Más allá de eso, si nos lo tomamos como una trampa para toros, que al final en realidad son unos latigazos, esto tiene que seguir su camino, es decir, si su camino era descender, seguirá descendiendo, no tiene más. Lo que digo siempre, un evento, una noticia, no hace que llegues más arriba, hace que lo aceleres. Ya está, igual que esto ha vuelto a acelerar uno para arriba y otro ha acelerado uno para abajo, han compensado y listo, ya está. Pero nada más, no va a generar, igual que yo pienso en el ETF de Bitcoin, sí, va a estar muy bien, va a generar un pequeño punch, un acelerón, pero ya está. O sea, a lo largo de los años irá poco a poco subiendo. ¿Por qué? Por la escasez. Bien, ¿qué pasa con el total market? Pues que se ha metido una opción, pero de momento el trillón lo mantiene, que es importante, ¿vale? Psicológicamente son zonas súper importantes. Respecto a esto, la dominancia de Bitcoin también ha caído, y ha caído bastante. Esto es llamativo, ¿vale? Que caiga el mercado de semana y que la dominancia de Bitcoin también caiga. Se ha ido mucho dinero a stablecoins. Y, ojo, la noticia de BUSD, yo insisto, ¿vale? Y yo sé que soy pesado. Salir del puto Binance. Salir del puto Binance. Si estáis jugando con fuego, ya se jugó con FTX, hasta el último segundo yo hubo mucha gente que se quedó pillada. No esperéis al último segundo, coño, que sé que hay mucha gente que estáis. No, es que tengo aquí esto en staking, es que tengo tal... O sea, por 20 centavos de putos dólares vais a perder una pasta. Entonces, salir del puto Binance ya, joder. Ya no sé a qué, coño... No sé qué necesitáis, de verdad, para verlo. Para tenerlo claro. No, si es que al final va a seguir con... Sí, si seguirá con el negocio. Pero, ¿y si...? Más vale prevenir que curar, señores. Más vale prevenir que curar. Es que... Es que yo lo digo porque me seguís escribiendo y me mosqueo. ¿Cómo no me voy a mosquear si llevo dos años fuera de Binance? Joder, de verdad. En fin. Esta dominancia bajando... Mercado bajando algo y bajando, está claro. El dólar, por su parte, buen rebote, lo que decíamos esta mañana, ¿no? Puede ser un fake out y así ha sido. De momento, la zona horizontal roja que tenemos aquí, en los 103, parándolo. Es algo normal, que cierre ahí el día y mañana que siga el camino. Si sigue el camino, los 105 los tendremos en menos tiempo del que podamos pensar. En cuanto a las altcoins, vamos aquí a pegarles un ojo. Venga. En el lado positivo. Anfi, que sigue a tope. Pero lo que decíamos, ¿vale? Que necesitábamos romper este máximo y romperlo con autoridad. Ha roto tanto de momento, ¿vale? Ya va a quedar una hora y media. Sería raro, pero no sería tampoco imposible, ¿vale? Que se viniera abajo. Pero ha roto el máximo, por tanto en mecha como en cuerpo. Un cierre en la zona en la que está es tremendamente brutal y confirma un cambio de tendencia. Ahora, ¿qué necesitamos? Un cambio en la estructura. Para que cambie la estructura, tenemos desde un mínimo, un máximo, un mínimo ascendente, máximo ascendente. Buscamos un mínimo ascendente a esta zona, ¿vale? Así que creo que es bastante sencillo de que lo haga. Pero, bueno, ojo, para mí el punch importante, el punch inicial ya lo ha hecho. Son altcoins, nos pueden sorprender, nos van a sorprender siempre, ¿vale? Pero, bueno, lo importante es que la estructura bajista está rota. Ya está. ¿Ahora qué la va a respetar? Ya veremos. El ganador del día que yo marcaba esta mañana, a mi modo de ver, ¿vale? Maker, bueno, pues después de hacer un poquito de consolidación en la parte baja, ha pegado un punch de un 10%, ha estado subiendo bastante más. Ahora debería de consolidar un poquito más para intentar volver a la alza. Muy bien, lo está haciendo bien. Técnicamente lo está haciendo maravillosamente bien. Pero, ojo, si perdiéramos la zona de los 997 aproximadamente, podríamos tener una estructura de hombro, cabeza, hombro también, aunque ascendente, no importa, cumpliría también. Y nos podríamos volver a una zona, pues un poquitito más abajín, ¿vale? La zona de 800 aproximadamente, que para mí sería una zona de compra excepcional. Yo tengo claro que en las dos líneas rojas, si algún día la vuelvo a ver, volveré a comprarla. Mientras tanto, ¿cuándo volvería a comprar? No he comprado, ¿vale? Estoy esperando a que consolide por aquí. Si veo que la consolidación puede ser buena, volveré a comprar, aunque sea en 1150, ¿vale? OneEarth también por aquí, Sisypico, Aidex, KMD, bien. Tengo pendientes varias cosas, lo sé, lo sé. Las veremos mañana porque hoy, la verdad que es, es imposible. Ya no puedo andarme con lo cual, además estoy reventado después del asusto del conejo. Madre mía, la que me lian. Encima que la imaginaos, dos niñas y dos mujeres. ¡Ay, Dios mío, el conejo! ¿Qué cojones le cortas ahí al conejo? Pero bueno, hay algunas cosillas verdes, tampoco demasiado, pero tampoco le podríamos pedir perda a esa liguera con la que está cayendo. Y en el lado negativo, así importante el STX, un 734, que está intentando aguantar esa zona y romper otra vez esa línea de tendencia para seguir al alza otra vez y no perder la zona en la que está. Sería súper importante para el STX. EOS Filecoin, un 6.67. Tres cuarta de lo mismo, un suelo, dos suelos, tres suelos. La luna es un suelo que se me escapó, ya veremos. ¿Qué tenemos por aquí? Uniswap, 6.36. Está en una situación muy similar. Polkadot, también por aquí. Vale, pues situación muy similar. Uno, dos y tres. Vamos a ver si son capaces de romperlo. Alguna alegría que nos dé el mercado. Los Melon, que está dentro de este canal. Para mí está posiblemente en una zona de compra. Tenemos una divergencia. Veis que aquí hay una divergencia bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a ver si sigue cumpliendo con ella. Creo que todavía le quedaría un poquito de bajada, un pelín. Quizás deberíamos tirar una paralela a la línea más a Bajini. Yo creo que es más bien ahí. Vale, y bueno, pues una vez que esté más o menos en la zona de los 13.88. Sería bastante interesante. Por los pepinazos que mete, más que nadie. Porque en un muy corto plazo de tiempo suele dar bastantes alegrías. Aunque le suele mostrar más contra el Bitcoin. Pero bueno, también puede salir aquí. Y bueno, pues la escaba, Zcash. Litecoin, que sigue dentro de este canal descendente. Ni siquiera ha llegado a tocar la parte superior y sigue ahí abajo. Ya veremos a ver. Así que cadena también está por aquí. Un 6%. Cuando yo... A principio del verano decía que hasta finales de septiembre la salgo y no le iba a tocar. Era por algo. Y bueno, pues ahí está la cosa. Lo que está pasando con todas. Y lo que yo creo que va a seguir pasando. O sea, no... Estos días no son una excepción. No veo el rebote ya. No veo las ganas ya. No veo el interés ya. Ni tampoco le veo el sentido en base a lo que está pasando en el resto de la economía. Hay que mirarlo todo desde una perspectiva un poquito más abierto. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas. La vela de cuatro horas parece que quiere frenar. Es una zona lógica en la que hay un poquito de demanda. Y bueno, pues es normal que en esta zona pare e intente ir a la alza. E intente en algún momento volver a los 26.778 aproximadamente. Veamos muy bien, fijaros, cómo está en las sobreventas y las sobrecompras en cada momento. Porque en una hora, fijaros, cómo se pinchó. Y en una hora, cómo está otra vez abajo del todo. Como una vez que, fijaros, que ha llegado a puntos muy importantes. Porque aquí vemos los puntos de cierre, pero no los ponemos los puntos de mínimos. Entonces, con esta pedazo de vela de mecha, ¿vale? Ha estado bastante abajo. Así que, bueno, no me enrollo más. Mañana a templanza. A ver cómo nos dejan de huérfanos para el fin de semana. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez, porque veis como sí que llegan las oportunidades rápido. Y que la paciencia os acompaña. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.